Último capítulo de la segunda temporada de La Casa del Dragón. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video, donde te presento el resumen y el análisis del capítulo número 8 de esta famosa serie. Así que iniciamos. Al iniciar, vemos a Sir Tylan Lannister reunido con los señores de las ciudades libres, solicitando su ayuda para vencer el bloqueo que Corlys Velaryon tiene en el gaznate desde hace tiempo. Los señores de las ciudades libres solo aceptarán ayudar si se les otorgan los peldaños de piedra, esta área a cambio de una flota de barcos de guerra navegándolo bajo el mando de Sir Tylan, siempre y cuando el comandante de la flota, el almirante Lohan, acepte a Sir Tylan como su líder. El almirante Lohan dice que solo aceptará navegar con Sir Tylan si éste logra vencerlo. Luego vemos a Sir Tylan peleando en el lodo contra el almirante Lohan, y aunque le cuesta trabajo, por fin logra derribar al almirante, y así logra obtener su ayuda y la flota para atacar a la serpiente marina. Luego vemos que Aemon ha quemado una ciudad llamada Sharp Point, un acto impulsivo que ha tenido después de que se ha enterado que Rhaenyra tiene tres nuevos jinetes para sus dragones. En King's Landing vemos que la recuperación de Aegon cada día va mejorando, aunque aún se mantiene desanimado. En ese momento, Larys lo visita y le dice que debe prepararse, porque debe dejar King's Landing lo más rápido posible y no regresar por un tiempo, debido a que Rhaenyra encontró a tres nuevos jinetes para sus dragones, y que ni siquiera Aemon quiso enfrentarla. Aegon no quiere irse del reino, pero Larys le dice que si no lo hace, entonces el príncipe regente lo matará, así que deben huir mientras tienen la oportunidad. Aegon le pide a Larys que lo lleve al trono y ahí mandará encarcelar a su hermano por traición. Larys le hace ver que si hace eso, perdería también a Vhagar, el dragón más grande, y así quedarían desprotegidos. Larys le aconseja que mejor huyan del castillo, para que así sus dos hermanos se enfrenten y se destruyan mutuamente, y cuando sus ejércitos estén arruinados, entonces ellos regresarán. Larys ha movido todo el oro de su familia al banco de hierro, y le propone a Aegon huir a Braavos. En Dragonstone, el príncipe Yosiris encuentra a Ulf y a Hu en el salón del consejo de Rhaenyra, y los regaña por no respetar y no tener modales. Ulf aprovecha el momento para señalar que el color del cabello de Yosiris es oscuro, indicando que los dos son iguales, es decir, que los dos son bastardos. Ese comentario enfurece más a Yosiris, y le hace saber que aunque haya logrado reclamar a un dragón, eso no lo hace un caballero, y lo pone en su lugar. Por otro lado, Rhaenyra se reúne con Corlys, y éste le dice que ahora que los dragones tienen jinetes, ella tiene una gran ventaja y debe utilizarlos rápidamente. Rhaenyra esperaba que el príncipe regente Aemon se rindiera simplemente al verse superado por los otros dragones, porque ella realmente no pensaba atacar ni utilizar a sus dragones. Corlys le recuerda que no debe confiarse de Aemon, porque éste buscará atacarla en cualquier momento. También le dice que él y su tripulación están listos para partir, y que ahora su barco ya no se llama Serpiente Marina, sino la reina que nunca fue, en honor a su esposa fallecida, Rhaenyra. En Harrenhal, Aemon está reunido con los Señores de los Ríos, y en ese momento llega Sir Alfred Broom. Aemon le enseña el ejército que ha logrado obtener con el apoyo de los Señores de los Ríos, y Broom le pide hablar con él en privado. Sir Alfred le dice que Rhaenyra se ha mostrado débil durante esta guerra, y que no ha sabido tomar decisiones adecuadas, en comparación a Daemon, que sí es un líder de hombres, y le dice que si él desea reclamar el trono, todos sus hombres lo seguirán, porque lo que necesitan ahora es un rey. Daemon lo escucha, y únicamente sonríe y después se va. Simon Strong discretamente ha escuchado esa conversación. En el castillo de King's Landing, Alicent se reúne con su hija Helena, y de manera muy sutil le pregunta si desea huir del castillo. En ese momento, Aemon interrumpe la conversación para pedirle y ordenarle a su hermana que se una a él en la batalla con su dragón. Helena se rehúsa a seguir las órdenes de Aemon, y eso lo enfada mucho, así que la jala para que haga lo que él ordena. Alicent intenta detenerlo y lo regaña, diciéndole que él ha llevado ruina y muerte a todo el reino. Luego vemos a Kristen Cole reunido con su ejército, y en ese momento Wayne, muy enojado, le reclama por la relación que tiene con su hermana. Kristen Cole no niega la relación que tiene con Alicent, y acepta que lo que ha hecho está mal, y en tono triste, le dice a Wayne que marchan hacia su aniquilación, y la muerte será para él un alivio. En Dragonstone, por la noche, Rhaenyra está cenando con sus jinetes, con el príncipe Ysiris y Baelas. Ahí ella aprovecha para recordarles que les ha otorgado un gran poder, y que deben servirle fielmente. También les dice que en dos días deberán volar para someter al ejército de los Lannister, es decir, deben matar a todos. En ese momento, le avisan a Rhaenyra que ha llegado un cuervo de Harrenhal, de parte de Simon Strong, diciéndole que Daemon ha reunido a un gran ejército y teme por su traición. En Harrenhal, Daemon está dormido en su habitación, y es interrumpido por Alice, la bruja de Harrenhal, quien le pide que la acompañe al bosque de los dioses. Una vez ahí, ella le dice que él ya está listo para ver el presagio de lo que sucederá, y le pide que toque al árbol que está llorando sangre. Cuando Daemon lo toca, ve a un hombre de la familia Targaryen, el cual se convertirá en el cuervo de los tres ojos. También logra ver a los caminantes blancos, y luego ve a muchos hombres muertos. También se ve a sí mismo ahogándose, y enseguida vemos a Daenerys junto a sus tres dragones. Daemon logra ver que Rhaenyra está sentada en el trono de hierro, y en ese momento Helaena aparece para decirle que él es solo parte de una historia, y ahora sabe lo que debe hacer. En King's Landing, Aemon visita nuevamente a Helaena, para intentar convencerla de que lo acompañe para acabar con Daemon y su ejército. Helaena nuevamente se niega, y también le dice que sabe que él quemó a Aegon y lo dejó caer. Pero a pesar de eso, Aegon volverá a ser rey, solo que ahora se sentará en un trono de madera, y que Aemon morirá en el ojo de Dios. Al día siguiente, Rhaenyra llega a Harrenhal, acompañada de Adam, y Simon Strong la recibe, y la lleva ante el ejército que ha logrado reunir Daemon. Cuando ella entra, nadie le hace reverencia, y al poco tiempo llega Daemon. Este se acerca a ella, y le dice que todos estos hombres son leales a él. Y Rhaenyra, en tono firme, le pregunta, ¿y tú a quién le eres leal? Daemon se acerca a Rhaenyra, y le dice que ha visto lo que sucederá, que el invierno está por venir, y que la única esperanza del reino es un líder, que pueda unirlos, y que Viserys la eligió a ella. En ese momento, Daemon se arrodilla, y la reconoce como la legítima heredera de los Siete Reinos, protectora del reino, y que él está para servirle a ella, junto a todo su ejército, hasta la muerte. Después de estas palabras, todos se arrodillan ante Rhaenyra, y Daemon les pide que peleen por su reina. En ese momento, Sir Alfred se va. Un poco después, en Dragonstone, mientras Rhaenyra está en su habitación, un guardia le avisa que alguien ha pedido hablar con ella. Rhaenyra se sorprende al ver que esa persona es Alicent, y cuando se acerca, Alicent le dice que reconoce que se ha equivocado, y que lo único que desea es vivir. Alicent quiere irse con su hija Helena y su nieta, y por fin dejar de conspirar. Rhaenyra le dice que se vaya, si eso es lo que quiere, y también le pregunta a qué has venido. Alicent le cuenta que en tres días, Aemon volará a Riverlands, para reunirse con el ejército de Sir Criston Cole, y le propone a Rhaenyra que aproveche esa oportunidad, para tomar el castillo. Alicent le pedirá a los guardias, que bajen las armas y que abran las puertas, para que así Rhaenyra pueda tomar el trono, y por fin esta guerra termine, sin más derramamiento de sangre. Sugiriéndole a Rhaenyra que perdone la vida de todos, incluyendo la de Aegon. Rhaenyra le dice, que si toma el trono, debe tomar la cabeza de Aegon, le guste o no, y que ambas lo saben, porque eso es lo que todos esperan que ella haga, acabar con el usurpador. Y Rhaenyra le pregunta a Alicent, con lágrimas en sus ojos, si será capaz de entregar a su hijo Aegon, y así quedar a mano, un hijo por un hijo. Alicent termina aceptando las condiciones de Rhaenyra, entonces Alicent se va para cumplir su promesa, a cambio de su libertad. Rhaenyra tiene lágrimas en los ojos, porque no quiere herir a la que un día fue su mejor amiga, pero sabe que ahora no tiene otra opción. Después vemos a los tres nuevos jinetes, preparándose para ese gran día. También vemos al ejército de la casa Hightower, junto al dragón del príncipe Daeron. Y también vemos a los señores de la casa Stark, cruzando por las torres gemelas. Jason Lannister también camina hacia Riverland, y vemos a Daemon contemplando a su ejército. Y por el mar, Sir Tyland navega junto a la flota de los señores de las ciudades libres. Mientras que Ali y Corlys están listos para el gran enfrentamiento. También nos muestran a Otto Hightower con vida, aunque prisionero. Y vemos a Larys junto a Aegon, escapando muy discretamente de King's Landing. Mientras que Alicent y Rhaenyra esperan el día del gran enfrentamiento. Y así termina este último capítulo de la segunda temporada de la casa del dragón. Ahora te invito a escuchar el análisis. Lo que podemos decir de este último capítulo, es que hubo tres momentos muy importantes para finalizar esta temporada. El primero fue la visión que le fue revelada a Daemon, de todo lo que sucederá en el futuro. Gracias a esto, fue que Daemon pudo cambiar su manera de pensar y de actuar, y reconoció a Rhaenyra como la legítima heredera del trono de hierro. El segundo momento importante de este capítulo fue el de Helaena hablando con Aemon, anunciándole lo que sucederá, y que aunque haga lo que haga, no logrará cambiar su destino, y él morirá. Otro momento clave en este capítulo fue la visita que Alicent le hizo a Rhaenyra, para intentar acabar con esta guerra de la mejor manera, intentando salvar a todos sus hijos. Durante esa charla, Alicent reconoció que la manera en la que ella actuó, fue siempre pensando en que hacía lo correcto. Sin embargo, nunca fue libre de pensar, ni de hacer lo que ella quería, y que eso es lo que busca ahora, ser libre, tomar sus propias decisiones, y estar en paz. Lamentablemente, Rhaenyra le hace ver, que no podrá perdonar la vida de Aegon, no porque no lo quiera, sino porque toda la gente que la sigue, y le ha jurado su lealtad, esperan que ella actúe así, eliminando al usurpador. En esta escena donde ellas están hablando, pudimos ver, que Rhaenyra aún tiene un afecto, muy grande por Alicent, por la amistad que tuvo con Alicent, hace muchos años. Y si estuviera en sus manos, realmente Rhaenyra les perdonaría la vida, pero sabe que no puede hacer eso, porque la considerarían débil, y lo único que puede prometerle, es que a cambio, permitirá que ella, Alicent, Helena y su nieta, se vayan libremente. Alicent ofreció la vida de su hijo, pero no sabe que Aegon ha huido del castillo. ¿Cuál será la reacción de Rhaenyra, cuando se entere que Aegon ha escapado del castillo? Eso lo sabremos en dos años. Cuando se estrene la temporada número 3. También me gustaría mencionar, que aunque Rhaenyra, ahora cuenta con nuevos jinetes, nos están dejando ver, que no todos son de fiar, en especial Ulf, porque al parecer, ese gran poder, que ha conseguido con un dragón, podría transformarlo, y traicionar a Rhaenyra. Otro punto, que también será de mucho interés, en la tercera temporada, es el de la princesa Rhaenyra, que, en lugar de irse con los hijos de Rhaenyra, decidió abandonarlos, e ir en busca del dragón, come ovejas, y así, reclamarlo. Esta decisión, traerá fatales consecuencias, que veremos también, en la tercera temporada. Y bueno, para finalizar, la escena, que más me encantó, de este capítulo, fue, cuando Daemon, se arrodilla, ante Rhaenyra, y la reconoce, como su reina. Daemon, estuvo en Harrenhal, precisamente, como un proceso, terapéutico, en el que, pasó de ser, un hombre egoísta, a un hombre, con conciencia, de justicia. Ya no pensó, en sí mismo, sino en el bienestar, de todos, y reconoció, la importancia, de saber gobernar. Entonces, creo que este, fue el crecimiento, más grande, durante toda la temporada, de Daemon. De Rhaenyra, podemos decir, que en esta temporada, en particular, la vimos, tratando de encontrar, la paz, buscando todas, las opciones posibles, para no llegar, a un gran enfrentamiento. Lamentablemente, esa actitud, provocó que algunos, de su consejo, como Sir Alfred, quisieran traicionarla. Esto, será también, interesante ver, en la siguiente temporada. Y volveremos, con esta serie, dentro de dos años. Bueno, hasta aquí, este video. Cuéntame, qué te pareció. Si te gustó, regálanos un like, y suscríbete. Te deseo, un excelente día, y hasta el próximo video.